Perp es un libro de textos variados, tanto de ficción como de no ficción y también tiene algunas ilustraciones y el hilo conductor de todos los textos es la comida, la alimentación, la gastronomía, todo el proceso en el que el alimento se ve envuelto, la digestión, pero también las cosas más refinadas como los restaurantes o la hora de comprar la comida. En mi opinión la comida es un tema que es una excusa para hablar de muchas otras cosas, es decir, uno empieza hablando de comida y acaba hablando de religión en muchos casos, pues por ejemplo con las ciertas religiones donde no puedes comer ciertos alimentos por tradición, también puedes hablar de sociología a través del alimento, de clase social y también incluso de moda, modas alimentarias, hay platos que están de moda, otros se pasan de moda. Y después también sirve mucho para hablar de viajes, se puede entrar en una cultura a través de la comida, por eso a mí me interesaba particularmente hablar de comida, estaba deseando, estaba relamiéndome por escribir un libro donde hubiera todo el tiempo referencias a la comida y la ilustración también, porque hay una tradición muy larga de naturalezas muertas, de bodegones, que en ilustración así algo más desenfadado también funciona muy bien el dibujar comida, es muy agradecido y me estaba pidiendo, mi mano izquierda que es con la que escribo y dibujo, me estaba pidiendo que dibujase comida y alimentos y por fin ha podido ser. Yo pasé un par de años en Estados Unidos haciendo un posgrado en Filadencia y bueno, tuve relaciones digamos agridulces por seguir con el tema de los sabores, pero una de las cosas que más me interesó es ver cómo come la gente y la relación del pueblo estadounidense y de todos sus habitantes con la comida, con los alimentos, entonces bueno, en el libro hay algunas crónicas que lo recogen y observaciones sobre ello, entonces había muchos aspectos en los que echaba de menos la comida española, aunque yo no soy especialmente patriota de alimentos, me interesa comer de todo, pero bueno, me gustaba mucho fijarme en los hábitos alimentarios y fue una manera como de conocer mejor a los estadounidenses. Recuerdo pasar un 4 de julio en una casa con invitados, familia y también una fiesta de Thanksgiving, de Día de Acción de Gracias y ahí entender muchas cosas, por ejemplo, comí comida roja, azul y blanca el día 4 de julio.